En estas vacaciones, disfruta los cursos Verano Divertido 2016 de Nueva Acrópolis. Aprende mientras te diviertes con nuestros cursos para niños y adolescentes. Mejora tus notas del colegio con nuestros cursos de Oratoria Dinámicas de autoestima Atención y concentración Inteligencia emocional Técnicas de estudio Lectura veloz Comprensión de lectura Letra bonita Matemáticas divertidas Despierta tus capacidades artísticas con nuestros cursos de Teatro Mago Kit Baile moderno Anime y dibujos animados Dibujo arquitectónico Caricaturas Origami Guitarra Guitarra Veterinario Kids Y muchos cursos más Con nuestros cursos lograrás Desarrollar tu intelecto, creatividad y potencial artístico Despertar tus cualidades y valores Aprender en ambientes adecuados y seguros Con profesores de capacidad y experiencia Aprende mientras te diviertes con los cursos Verano Divertido 2016 De Nueva Acrópolis Aprovecha nuestra promoción Conejo A más cursos y niños Más descuentos Más once Más Dibujo Más 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 Gracias por ver el video